Las autoridades sanitarias francesas no han logrado identificar al paciente cero de coronavirus en el país, por lo que continúan las investigaciones luego del aumento de casos que se han registrado y la muerte de dos pacientes. Hasta ahora se sabe que los dos primeros pacientes estaban en la zona norte, en la localidad de UIC. En un triángulo de 40 kilómetros, encontrar al paciente cero es clave para detener el contagio y saber si el virus ya se instaló en esa región francesa. Asimismo, se encuentran bajo tratamiento dos pacientes que formaban parte de un grupo de 20 personas que viajaron a Egipto recientemente. Su estado de salud era grave.